¡Muy buenas a todos! ¡Soy yo eléjame de Trece y nueve meses! ¡Nos vemos aquí con un video! ¡Nos vemos aquí con un nuevo tutorial! Y hoy nos encontramos con... ¡Ay! Me golpeé el dedo. No sé si se escuchó. Estaba haciendo así con las manos y me golpeé. ¡No puede! ¡Pero hola cosita preciosa! Si no estás suscrito, por favor, suscríbete. Si ya estás suscrito, hostia, hostia, ¡qué emoción! Por favor, prende la campanita, porque si no, algo así no puedo comprar Pepsi. Y también si te está gustando el video, si te gustó el video, por favor, no olvides dejar tu like y un comentario a ver qué te pareció así. Así se comparte y puedo comprar más Pepsi. Nos encontramos con una actualización que tal vez a los señores que jueguen desde la versión 1.17 para arriba les puede ayudar mucho para subir FPS. El día de hoy nos encontramos con la actualización del Lunar Client, muchachos. El día de hoy vamos a estar viendo esto. También tengo noticias de otros clientes, pero eso lo dejamos para próximos videos. Como siempre, agradecer a los últimos que mejoraron mi comunidad de Discord. Muchísimas gracias a Lujuria Dulce, Gustavo Cerati, ojo no, cualquiera mejora, eh. Muchísimas gracias, Che, por mejorar mi comunidad, como siempre tienen el link en la descripción. Y también para los que les interese, por ejemplo, un Lunar, no Premium. Acá tienen la sala para todo el que quiera, muchachos. Como siempre les digo, link en la descripción de mi comunidad de Discord. Y muchísimas gracias, agradecer que ya somos 81.000 miembros. La comunidad más grande de clientes, muchachos. Arigato gozaimasu. Y perfecto, espero que este video sea cortito. Aunque yo siempre que quiero hacer un video cortito me queda igualmente 10 minutos. No sé cómo hago, pero siempre me queda 10 minutos. Por acá nos encontramos con la noticia que publicó el señor Lunar Client en Twitter. Nuestra última función de rendimiento, Turbo Entity. Mejora significativamente el rendimiento en las últimas versiones de Minecraft. Y en algunas instancias hay servidores, como MMCA Island, tus FPS pueden más que duplicarse. Disponible exclusivamente en Lunar Client. Por acá nos encontramos la fotito que nos deja que en realidad sin Turbo Entity va haciendo 92 FPS. Y si activamos Turbo Entity llega hasta 508 el día de hoy. Vamos a ver un poquito de esto, a ver si funciona. ¿Experimentas FPS deficientes mientras juegas en tu servidor o mundos modernos favoritos de Minecraft? No te preocupes, don't worry, no estás solo hermano. Los jugadores que utilizan versiones modernas de Minecraft, incluida la versión 1.21, a menudo experimentan un rendimiento reducido en comparaciones a otras versiones. Lo que los lleva a buscar formas de optimizar el rendimiento de su juego. Con esta noticia exploraremos formas efectivas de mejorar el rendimiento de tu juego para que puedas disfrutar plenamente de Minecraft. Incluso con las actualizaciones Resident Day. Bueno, una de las opciones nos dice, usando Lunar Client, es una great way to boost your frame. Bueno, si estás jugando con las versiones modernas, es el cliente número 1 hermano. Para subir FPS en Minecraft. Que contiene más de 75 mod y modificaciones, funciones integradas, diferentes diseños para mejorar la jugabilidad y el rendimiento, incluido un aumento sustancial del rendimiento hermano. Guau, guacho, increíble. Por si les interesa descargarlo, recuerden, aquí tienen el link. Lo pueden descargar para Windows, Mac, OS y Linux. Y recuerden que es muy fácil porque es un instalador. O sea, lo descargamos y se te va a abrir el señor Launcher. Acá como estamos viendo, acá se les tiene que iniciar sesión. Y así es el señor Launcher de Lunar Client. Muy completo. Recuerden enviarme solicitud de amistad porque todavía creo que me queda de Lunar Plus. Así que aprovechen porque se me acaba Lunar Plus. O sea, se me vence y no voy a poder agregar más gente hasta que en un futuro lo llego a comprar de vuelta. Así que muchachos, aprovechen de enviarme solicitud. Así de fácil y sencillo. Y lo bueno de este cliente Launcher, que podemos iniciar con cualquier versión de Minecraft. Miren, tenemos desde la 1.7. Y no sabía que tenía el 1.7, lo agregaron. 1.8, 1.16, 1.17, 1.12, 1.19, 1.20, increíble. Y por acá nos encontramos con el anuncio del señor... A ver acá, ahí está. Con el anuncio de Turbo Entity. Turbo Entity es una característica completamente nueva que se encuentra exclusivamente en Lunar Client. O sea, que ningún otro cliente es exclusiva de Lunar Client para versiones mayores a 1.17. Y que aumenta considerablemente el rendimiento de Minecraft. Turbo Entity funciona optimizando ciertas entidades que de otro modo degradarían FPS. Turbo Entity es parte del nuevo Turbo Engine de Lunar Client. Si esto lo hizo el señor Alexander de Salwir, como hablamos en el anterior video, el fin de Salwir. ¿Se imaginan que esto hizo Alexander? Que verán Alexander muchachos, un like y suscríbete por Alexander. ¿Qué? ¿Me están aplaudiendo en la habitación del año? Turbo Entity es parte del nuevo Turbo Engine. Para obtener actualizaciones sobre futuras mejores asociadas con Turbo Engine, consulte... Bueno, acá, acá el Changelog. Famoso Changelog hermano. Perfecto. Por acá nos pone un ejemplo que con Turbo Engine, acá por ejemplo llegó a 177 FPS, con Lunar 76 y con Minecraft normal Vanilla 24. Por ejemplo, acá llegó a 360 con Lunar 75 y con Minecraft Vanilla 72. Y por último, acá en MSC Iceland, con Turbo Entity llegó a 350, con Lunar 58 y con Vanilla 20. Así que vamos a ponerlo a prueba muchachos. Vamos a entrar en la versión 1.21 para probar. Launch Game. Y no olvides dejar tu like, como siempre les digo. Suscribirte para más. También Lunar sacó cosméticos de Halloween. Acá los tienen por si les llega a interesar. También es una noticia nueva. Que obviamente van a estar disponibles durante Halloween. Vamos a esperar a que se nos inicie la versión 1.21. A ver che, uy uy uy, uy uy uy, perfecto. Estamos acá en la versión 1.21. Vamos a crear un mundo. Vamos a ponerle, che, esto es nuevo. Miren como se ve transparente atrás. Esto es nuevo muchachos. Dejen su like y sus, y sus, y sus, como me cuesta hermano. Uy uy uy, y suscríbete guacho. Estoy mirando mucho Vanna en el pop de desafío. No sé si alguien está viendo también el pop de la mafia. Pero como se me pegó el guacho che. Vamos a usar guacho ahora. No, guacho. A ver, vamos a poner el creativo. A ver guacho. Che, esto es nuevo. Guacho, esto es nuevo guacho. Acá, super flat. Ok, créate. Bien, guacho. Qué bien guacho. Uh, abrió re rápido. Vamos a poner esto en Facebook. Acá, uh, Facebook, perfecto. Así que vamos ahora a apretar la tecla Receive. Mods. No he puesto los... Uy uy uy. Vamos a apretar Mods. Configuración. Acá en mi caso ya tengo activada el modo de entidad Turbo. Esto yo lo tengo en español. Así que ya vamos a 163 FPS más o menos. 167. 175 FPS llegamos. 176. Ok, llegamos a 176 FPS. Para los que les llegue a interesar. Estuve leyendo ahí de nuevo. Y es compatible con Sodium. Así que el que les llegue a interesar. Si apretamos acá la tuerquita. Vamos acá a Mods. Vamos a explorar Mods. Pueden instalar el señor Sodium. Que sería como una especie de Optifine. A ver si apretamos acá Download. Vamos a elegir la versión 1.21 Fabric. A ver. Una vez se les descargue el Sodium. Vamos a apretar acá en la carpetita. Vamos a arrastrar el Sodium por acá. Perfecto. Y acá debería salir el señor Sodium. Ya lo tenemos acá en Nable. Para el que les llegue a interesar ahí el tema del Sodium. Ahí ya se lo enseñé. Me dicen en los comentarios si les sirvió de algo esta Turbo Entities. En unos días. Como siempre. En mi canal. El dios de los clientes. Les va a traer la actualización de un cliente. Uy se actualizó muchachos. No olviden comentarme si les sirve esto de Turbo Entities. No a ver. O sea digamos. A mi creo que siempre me fue así. A 150. A 140. Ahora inicié sin el Sodium. Pero también prueben el Sodium. Es un mod que siempre ven. No sé si lo ven. No sé si les llega a notar en el video. Pero eso sí. La 1.21. Sí de por sí ya me va muy mal. Pobrecita la. Pobrecito. Esto. Esta opción boludo. No. No da mal. Así que no olviden dejarme en los comentarios. Si les llega a servir. Esta nueva opción de Lunar Client. No olviden suscribirte. Y próximamente se viene nueva actualización de un cliente de Minecraft no premium. A una nueva versión. Así que estén atentos chicos. Como siempre. No olviden entrar a mi comunidad. Cualquier cosa me preguntan por ahí. Ya te enseñé de paso. Cómo instalar el Sodium. Por eso si les llega a interesar a alguien. Ya que bueno. Actualmente no está el Optifine. Disponible en Lunar Client para la 1.21. Puede optar por el Sodium. Nos vemos la próxima. Adiós. Bye.